El gobernador Enrique Alfaro Ramírez de Gira por Zapotlanejo inauguró las obras en una escuela telesecundaria donde anunció más obras que se van a hacer en el municipio. Este año vamos a invertir, ya tenemos etiquetados casi 30 millones de pesos, 29 millones 600 mil pesos para arreglar la escuela primaria Primitivo Tolentino, para arreglar el colegio de bachilleros, la primaria Independencia y el preescolar Juan Terríquez. Y me acaba de pedir el presidente municipal que agreguemos, porque tiene algún daño estructural, a la escuela Gregorio Torres Quintero, que ya me comprometí con el señor presidente municipal, que la vamos a incluir también. El mandatario refirió que se dotará de infraestructura por el orden de 800 millones de pesos a planteles de los 125 municipios de Jalisco. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. 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 Gracias.